Yo diría que la puerta de entrada a este proceso es una gran preocupación sobre dos tareas pendientes, que son la modernización agraria y la democratización del país. En el ámbito de América Latina, el tema de la concentración de la propiedad territorial no hace de Colombia un país excepcional. Nosotros tenemos situaciones como Brasil, de alguna manera Centroamérica, el caso de Guatemala. El problema de la concentración de la tierra tiene una historia muy larga y nosotros estamos imbricados en esa circunstancia, pero hay unas particularidades que son las que ligan esos dos temas que yo planteo, la modernización del campo y la democratización. Porque Colombia no ha podido construir un ámbito diferente de la problemática agraria en el desarrollo de su economía y en la configuración política del país. Es decir, lo agrícola y lo agrario, más que lo agrícola y lo agrario, sigue pesando aun cuando nosotros tengamos un avance en el proceso de urbanización de la población. Entonces, vimos una aparente contradicción en la que aparentemente el país se modernizó, se urbanizó, pero lo agrario sigue pesando muchísimo. Y yo anoto que las relaciones de poder tienen muchísimo que ver con la tierra. Es decir, el control de la tierra sigue gravitando muchísimo en la estructura del poder político. No logramos que las transformaciones económicas desaten esos viejos anclajes que han impedido el proceso de modernización y la víctima es la modernización y la democratización de la sociedad colombiana. Digamos que eso no logra resolverse porque el peso de la gran propiedad, la proyección política de la gran propiedad, sigue frenando mucho la transformación de la sociedad. Yo por eso creo que esas dos tareas pendientes de modernización del mundo agrario, democratización del mundo agrario y la sociedad colombiana en general, son las grandes tareas pendientes. Bueno, yo lo que estaba comentando, lo que estaba reflexionando en voz alta es sobre los puntos de La Habana. Sobre esos puntos me parece que hay que decir varias cosas. En primer lugar, son puntos que expresan desarrollos novedosos de algo que ya estaba planteado hace mucho tiempo. Como comentaba yo, pues estos no son cosas revolucionarias ni muchísimo menos. Son temas donde lo que estamos viendo es cómo el país puede aprovechar un potencial agrícola constituido no solamente por los suelos, por los efectos biológicos de la agricultura, sino por una cultura campesina, que es muy importante. Una cultura campesina que tiene un arraigo, que tiene una expresión técnica, digamos de adaptación a una complejidad ecosistémica muy grande que tiene el país. Es decir, a mí me parece que es muy importante en un momento de crisis alimentaria como el que se está viviendo a nivel mundial, que un país como Colombia cuente con la riqueza con la que cuenta, pero que necesita no solamente el reconocimiento de la sociedad en términos políticos, sociales, sino en términos del espacio que esos productores requieren, el espacio que ese sector de la sociedad requiere. Hace unos días, Albert Berry hizo una serie de presentaciones, viene haciendo una serie de presentaciones sobre el potencial de la economía campesina, y en eso lo han secundado investigadores de la Javeriana, como Jaime Forero, gente de FEDESARROYO como José Leibovich, y vamos recuperando ese reconocimiento del potencial técnico y económico de la economía campesina. Lo que pasa es que sí se necesita una presencia muy clara del Estado para que se cumplan unas reglas de juego claras, que no impliquen el aplastamiento del uno por parte del otro. Entonces esto implica tierras, recursos, manejo del agua, infraestructuras, digamos dentro de un sistema político que sea mucho más equilibrado. Entonces yo creo que los acuerdos de La Habana apuntan hacia allá, las propuestas de La Habana apuntan hacia allá. A mí me parece que lo que ha salido de allá no son peticiones para las FARC, y eso yo creo que es un avance muy interesante. Es decir, allí a que los voceros de las FARC nunca han pedido que se les den privilegios especiales a ellos, ni prebendas, ni reconocimientos específicos en la representación parlamentaria. Nada de ese tipo de cosas. Lo que se está pidiendo, a mí me parece que este ámbito, por ejemplo, de la tierra, del manejo sostenible, del reconocimiento del manejo sostenible, me parece que es una cosa que le conviene a todo el país. El grueso de las propuestas agrarias va teniendo como, va abriéndose. Me parece que ayuda la posición de los gremios muchísimo, me parece que ayuda muchísimo. Y me parece que otros sectores sociales, como es el caso de la Iglesia, también está favoreciendo, de alguna manera hay núcleos dentro de la Iglesia Católica. Porque yo hace algún rato vengo conversando con sectores de la Iglesia, y no solo de la Iglesia Católica, sino otros sectores también, donde hay una, digamos, una proclividad a que se encuentren caminos como los que hoy estamos creciendo, como que se están planteando. Yo creo, yo creo que estamos en un momento, digamos, en el que estas propuestas no se caracterizan por desmesura, se caracterizan más bien por la posibilidad de iniciar discusiones más aterrizadas, que van a tener un interlocutor formidable, que son las comunidades. Bueno, a mí me parece que el término de la reforma agraria es un término que tendremos que seguir discutiendo. Desafortunadamente el concepto de reforma agraria se ideologizó, digamos, excesivamente, se ha magnificado como el alcance de ese planteamiento. Y me parece que es importante como volver a una comprensión de qué significa una reforma agraria, teniendo en cuenta que lo agrario siempre está íntimamente ligado a lo urbano. Es decir, uno no entiende la dinámica agraria sin las dinámicas urbanas. Es decir, lo que se desarrolla en el campo siempre está jalonado por lo agrario, por lo urbano. El desarrollo de las capacidades productivas en el campo está jalonado por lo urbano. La circulación de la población entre los ámbitos rurales y los ámbitos urbanos es definitiva. Entonces, no me parece que se deba perder de vista lo urbano cuando se habla de reforma agraria. Precisamente la reforma agraria a lo que apuntaría sería como hacer más viable, más fluido el proceso de articulación entre los ámbitos de la producción agrícola, entre la ruralidad y los ámbitos de la realización urbana. Me parece que mantener la especificidad de lo que hay que hacer en el campo no elimina las consideraciones de hacia dónde fluye, hacia dónde fluye el desarrollo que se logre en el campo. Entonces, las transformaciones que se impulsen en términos de las relaciones de propiedad, en términos de las relaciones sociales en el ámbito rural necesariamente están referidas y se proyectan en lo urbano. Me parece que esto hay que volverlo a pensar y no hay que olvidar que en lo agrario todavía existen muchas tareas pendientes y una de esas precisamente es el de las relaciones de propiedad. Las relaciones de propiedad me parece que nos lleva necesariamente a algo que estaban planteando los reformadores de los años 30. Es decir, cuando se planteó la ley 200, no se estaba planteando, me parece a mí, y esto es un reconocimiento que yo hago a Caterina de Gran, allí no se estaba planteando una reforma agraria, se estaba planteando una racionalización del acceso a la tierra y se estaba reconociendo el papel estratégico del Estado. Entonces, tenemos que volver por ese planteamiento. Yo creo que el tema de reforma agraria no hay que perderlo de vista. Sin que eso implique que estemos olvidándonos de las transformaciones que ha habido el país y de la articulación que tiene lo agrario con lo urbano e inclusive con los ámbitos internacionales. Colombia ha sido un país muy ligado, en donde está muy ligado el tema agrario a los mercados internacionales, desde siempre, desde siempre. El café, el tabaco, todo eso. Es decir, entonces no podemos pretender que estamos descubriendo la globalización y que el hecho de que haya mercados internacionales nos hace o nos obliga a llevar la mirada a otro lado. No, siempre ese problema está ahí planteado y tenemos que resolver, como digo, las tareas pendientes. Implica, yo por eso le digo tanto, ese proceso con la democratización. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, cuando nosotros miramos regiones de predominancia del gran latifundio, digamos en la costa, en las partes de Antioquia, Bajo Cauca, etcétera, Urabá, el Meta, el Caquetá, vemos una cosa que a veces se nos olvida, que generalmente quienes tienen grandes extensiones de tierra tienen una capacidad de incidencia muy fuerte en las políticas locales y regionales. Es decir, ¿de dónde sale el poder? ¿Cómo se construye el poder? ¿Cómo quienes controlan grandes espacios territoriales están incidiendo en los asentamientos humanos del nivel local y del nivel municipal y departamental? Es decir, es que hay que ver cómo se configura un consejo o una asamblea en departamentos como Córdoba o Sucre. Es decir, el peso que sigue teniendo allí la tierra con todas las relaciones que esto implica. Entonces, a mí me parece que un esfuerzo fundamental es apuntar hacia una transformación de esas relaciones, digamos, de monopolio, desde la perspectiva de los intereses nacionales. Es decir, ¿en qué se expresa el tema del uso adecuado de los suelos? Parece que esa es una exigencia del país a quienes controlan la gran propiedad. ¿Cómo se está utilizando esa gran propiedad? Este gobierno le ha hecho mucho énfasis, le ha hecho mucho énfasis a este tema de la ganadería extensiva, le ha hecho mucho énfasis a la necesidad del ministro Juan Camilo Restrepo, ha insistido muchísimo en eso, por lo menos en sus primeros días de mandato, en que el país tenía que recuperar el uso adecuado de los suelos. Es decir, nosotros estamos desaprovechando un capital supremamente importante, un capital que tiene también inmensas vulnerabilidades, porque eso no se puede restituir fácilmente. Suelos deteriorados como los que tenemos en Colombia en una proporción muy grande. El Agustín Codazzi tiene un inventario de los suelos deteriorados y me parece que es una proporción importante. Tenemos procesos por mal manejo de los suelos y en esto inciden mucho las formas asociadas a la gran propiedad. Es decir, la ganaderización implica de todas maneras deterioros de los suelos, pero no sólo la ganaderización. En general, la gran propiedad está implicando que se desplaza la frontera agraria, porque la monopolización de las tierras implica que la gente que queda sin acceso a esas tierras, pero que tampoco puede articularse a las economías urbanas, pues va a seguir presionando sobre suelos, digamos, muy frágiles, como son suelos de ladera y los ecosistemas del bosque húmedo tropical, que son supremamente delicados, supremamente débiles. Y nosotros estamos facilitando que esa presión se siga ejerciendo y se siga deteriorando ese patrimonio que tenemos en nuestros ecosistemas, en nuestros suelos. Por eso también creo yo que la posibilidad de un proceso de paz puede ser interesante, y no sólo interesante, puede ser viable, y puede ser viable en la medida en que habría otros intereses que motiven el establecimiento de unos acuerdos para darle un manejo de carácter diferente al conflicto. A mí me parece que, inclusive esta perspectiva que yo veo como problemática de la inversión minera, no va a ser fácil si no hay condiciones de paz en el país. Estamos viendo, por ejemplo, el impacto que tiene el conflicto armado en la extracción y en la exportación de petróleo crítico. En el tema del carbón, lo mismo. Hay una cantidad de información que no circula mucho, pero los sabotajes en las minas de Cerrejón y todo esto están incidiendo mucho en una coyuntura que es difícil, que es una coyuntura en donde los precios del carbón vienen de para abajo. Entonces, digamos, hay circunstancias en las que sería mejor que estuviéramos en paz, inclusive desde el punto de vista de los inversionistas externos, a un panorama de guerra comunica en los Estados Unidos. Digamos, como que hay un requisito y hay una demanda muy importante, ojalá el gobierno la recoja con toda claridad, consistencia, que es proteger a las comunidades. Porque lo que sí viene ahora, muy complicado, es el tema de la restitución. Pero la restitución va a tener una valla insalvable si se sigue matando a la gente. Y esto, digamos, es una nube supremamente oscura la que vemos nosotros en el panorama, si no hay como una posibilidad de que se defienda a los reclamantes de tierra. O sea, es que desde que empezó el gobierno del presidente Santos, nosotros hemos tenido una secuencia pavorosa. En las últimas dos semanas han habido tres dirigentes de reservas campesinas y de restitución de tierra de asesinados. Entonces, ese mensaje es muy difícil. Es decir, es una cosa que, a pesar de que estemos caminando bien, puede significar un alto, digamos, muy difícil de superar, si no hay una señal muy clara de que esto se va a parar. La Habana, de una u otra manera, muestra que, lo que conocemos hasta ahora, que hay como posibilidades de acuerdos. Es decir, en menos de seis meses nosotros tenemos que el mismo gobierno y la misma guerrilla dicen, hombre, sí, estamos llegando a acuerdos en la parte del área. Ahora, la metodología de las conversaciones impide que se conozca eso. Se dijo hasta que no se acuerde sobre todo, no hay ningún acuerdo sobre nada. Pero, de todas maneras, sí estamos recibiendo como señales en el sentido de que esas propuestas son viables. Obviamente, hay diferencias. Cuando se está hablando del fondo de tierras, pues hay diferencias. Hay, digamos, hay puntos que todavía están por acordarse. Pero como que no estamos hablando de imposibles. Estamos hablando de cosas que son viables. Y que me parece que también lo facilitó un ejercicio que fue el Informe de Desarrollo Humano del PNUD. Me parece que el Informe de Desarrollo Humano del PNUD, lo que coordinó Absalón, permitió poner sobre la mesa una cantidad de propuestas que la gente tenía en la boca, pero no las podía expresar. Gracias. 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 Gracias.